En Rosario Central recibía a Peñarol, un clásico del Río de la Plata, fue victoria del equipo Canalla 1 a 0. Pero nos vamos a centrar en lo que sucedió antes del partido y fundamentalmente después de esta victoria de Canalla. Fíjense los serios incidentes antes del partido, los hinchas de Central que estaban en la segunda bandeja, le tiraban las vallas de seguridad a los hinchas de Peñarol, a los uruguayos que estaban en la parte inferior de la tribuna. Una locura realmente lo que se vivió ayer antes del partido en el gigante de Arroyito. Y esto es lo que sucedió después, después de la victoria de Central. Desde una de las tribunas los hinchas rosarinos le tiraron una piedra, un proyectil que dio en la cara de Maximiliano Oliveira, uno de los jugadores de Peñarol que tuvo que sufrir y le tuvieron que hacer puntos. Fue llevado al hospital, fue dado de alta esta mañana. Una locura realmente lo que sucedió. Pudo haber sido una tragedia. Publicada después en sus redes sociales el jugador de Peñarol lo siguiente. Estoy bien, gracias por los mensajes. Más allá del dolor y unos puntos de sutura, todo bien. Dolido por el resultado que creemos merecíamos. Algo más, pero más allá de lo deportivo. Dice, con mucha bronca, por el pésimo trato que recibió nuestra hinchada, nuestra gente, una vergüenza. Y haciendo una aclaración, Central emitió un comunicado pidiendo a la gente que tuviera un video, una filmación, una foto, para identificar a la gente que arrojó esa piedra. ¿Por qué hace eso, Central? Porque puede recibir serias y durísimas sanciones. Desde quita de puntos, suspensión del estadio, prohibición de ingreso del público, hasta la desafiliación y hasta la prohibición de seguir jugando en esta Copa Libertadores de América. Realmente muy serio lo que sucedió ayer en Cancha de Central.